¿Quién sabe eso sobre amor? El país nos está tocando ¿Quién sabe eso sobre amor? Este odio... ¿Quién sabe eso sobre amor? ¿Quién sabe를 maté? ¿Quién sabe eso sobre amor? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si está en casa? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!